Hoy hay primeros partidillos, hay a campo reducido, esto cada vez va a más. Sí, parece un poco más a las rutinas diarias de antes de esto, pero aún así somos pocos para hacer tareas más grandes. Se están estrujando la cabeza para que nos valgan las tareas que hacemos, que tengan un valor para nosotros, técnico, táctico, físico y cada día vamos a más y haciendo cosas más parecidas a lo real. ¿Individual, conectivamente vas notando esa progresión con el paso de los días? Sí, cada vez las piernas responden mejor, el cuerpo también, es verdad que no veníamos de estar parados, pero bueno, entrenar en dos minutos cuadrados no es lo mismo que aquí, entonces ya hemos tenido un par de semanas bueno, es relativamente individual, ahora en grupos de 10 y esperamos que pronto estemos todos y hacer ya todo más real. Bueno, Fábamos, estás en la lengua, ahora en las nuevas preguntas, y si se da partidillos, a causa hay más. Sí, ya es la segunda semana, tuvimos una semana individual, ahora grupos de 10 y bueno, ya se parece un poco más que es lo que vinimos haciendo habitualmente, en la que bueno, con grupos de 10 y no se pueden hacer tareas muy grandes, pero bueno, están rompiendo la cabeza para que nos valgan, tanto físico como técnico y táctico, para que nos valgan por los conceptos, para nuestra forma sexual, que nos sirvan para recordar y no perder a su automotriz. Progresando individual precisamente, y también ahora se puedes hablar con los compañeros, ¿no? ¿Hay comunicación? Sí, ya por lo menos estar cerca de alguien, que la semana pasada era más complicado, es decir, se se parece un poco más, pero bueno, seguimos votando de menos estar todos juntos, pero bueno, vamos cumpliendo las normas que nos ditan, adaptándonos y teniendo buena disposición para que todo salga bien y poder reúne la vida. Moldes para TVG, luego de estas semanas, de adestramentos y test, ¿crees que son necesarias las concentraciones? ¿Qué pensáis no vestiario? A mi opinión en particular es que bueno, no tiene ningún sentido pues meterte en un hotel, porque yo pienso que donde más seguro vas a estar es la casa, creo que los compañeros, la mayoría opinan lo mismo, entonces no llevemos ningún sentido a encerrarse en un hotel donde vamos, vamos, vamos a tener que hacer la comida, vamos a estar en contacto con otra gente igual, entonces no llevemos ningún sentido a meternos ahí a una semana, o bien si ya sea antes de llevarla. Las imágenes de los partidos de la Bundesliga, ¿qué es lo que más te sorprende? ¿Cúchate de nuevo formato? Bueno, es complicado, cuando no hay público pues el fútbol perde mucho, escoitas hasta los insultos, entonces perde mucha chicha, bueno pues la verdad que hay que adaptarse, es lo que tenemos y bueno, tenemos que concienciarnos todos que creo que va a tocar en un tiempo así, y bueno pues adaptarse lo más rápido posible. Álvaro Lorenzo para Copen, ¿te parece precipitado volver el 12 de junio o es suficiente tiempo de pretemporada? Bueno, creo que a nivel físico creo que vamos a llegar bien, estamos trabajando bien, estamos metiendo días bastante duros, estamos respondiendo bien, creo que vamos, por tiempo creo que va a ser suficiente, porque no sé si vamos a poder tener mucho tiempo entrenando todos juntos, creo que sería más importante pues tener más días todos juntos que al principio, que al principio tenemos tiempo de serla para llegar físicamente, pues todavía nos tener más tiempo estando todos juntos. ¿Qué liga esperas? ¿Más igualada? ¿Sin factor campo? ¿Más lesiones? ¿Más marcada por lo físico? ¿En la misma línea Dani y Daniela del AS? ¿Puede lo físico primar sobre lo técnico con partidos tan seguidos? Bueno, como es una situación nueva para todo el mundo pues es un poco incógnita, como va a responder cada uno individualmente o equipo en sí, entonces a priori pues creo que va a primar pues o estado físico en lo que cheque cada equipo. Creo que va a ser un punto a favor, se llega bien, porque bueno, va a haber partidos cada tres días, se tens una plantilla bien físicamente, con buenos recambios, pues vale poder afrontar con garantías, se no va a ser complicado. ¿Que los equipos arranquen de cero beneficia o perjudica algo? Bueno, yo creo que nos perjudicó un poco este varón, porque bueno, estábamos en una boa dinámica, con boas sensacións, el equipo parecía que iba a más, y bueno, ahora la verdad que partimos todos de cero, ese chico va a ser un poco incógnita como se va a afrontar esos once partidos. Alberto González de Radio Voz, a propósito de esto que se rompieron las dinámicas que había de resultados, ¿cómo será competir en sentido mental? ¿Habrá la misma presión? Sí, la presión es a que cada uno se mete a sí mismo, todo el mundo va a querer hacerlo bien, y a xa o no a xa xente, pues la presión va a ser la misma. Yo personalmente a miña presión, pues es a que me meto la misma, de intentar hacer las cosas bien, que quiero un míster, e bueno, pues intentar rendir a buen nivel, entonces la presión siempre va a estar a xa o no a xa xente. Carlos Alberto Fernández, para EFE, su rol en el equipo cambió, ¿cómo lleva a tener menos protagonismo desde la llegada de Curro Torres? Bueno, la verdad que sí que he perdido minutos, y bueno, pues, yo tengo claro que hay que seguir entrenando, que hay que seguir estando bien físicamente, porque bueno, en cualquier momento pues el míster puede decir otra cosa, y tienes que entrar y ahí hay que aprovechar la oportunidad, entonces en mi sentido, bueno, es fastidiado, que a todo el mundo le gusta jugar, pero bueno, sé que tengo que entrenar duro y seguir trabajando hasta que llegue la oportunidad. Nacho Menéndez, para El Progreso, ¿tienen en mente coger ventaja pronto por si se paraliza la competición? La verdad que no lo hemos comentado, ni el míster ni los compañeros, pero bueno, es que como vamos a ir un poco sobre la marcha como va a ser, pues no sé, vamos a intentar ganar el primer partido y a partir de ahí pues ya pensaremos en lo demás, pero bueno, es algo que no podemos controlar, son hipótesis que están ahí, pero bueno, no se puede hacer nada hasta que se vayan pasando los días. ¿Tienen ganas de entrenar todos juntos? Sí, la verdad que sí, se echa de menos ya hacer tareas más conjuntas de todo el mundo, más grandes y bueno, hay compañeros que ni los he visto, entonces pues sí, se echa de menos y ojalá que pronto podamos estar todos juntos y entrenando normal. ¿Cómo afrontan el primer partido contra el Racing en el Sardinero? ¿Han tenido mucho tiempo para prepararnos? Bueno, aún del Racing no hemos hablado prácticamente nada, supongo que estará esperando a que estéramos todos juntos, pero bueno, sí nos ha dado pinceladas ya de cómo tiene que ser la mentalidad, de cómo tenemos que afrontar el partido. Ya antes del parón sabíamos que era un partido importantísimo y lo va a seguir siendo, entonces hay que afrontarlo con los cinco sentidos, 100% concentrados y al máximo, porque si no no vamos a poder sacar nada, porque está en una situación complicada y nos van a apretar también. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros.